¿Sabes? Aquele fundito desfocado, aquella cosa bonita, que sé que te gusta. Ahí tú vas a poner aquel efecto, aquel filtro lá para desfocar el fondo, ¿no? Aquela cosa bonita. Entonces, hoy vamos a hablar del fondo desfocado ahí, ¿vale? Vamos a ver. En un video pasado, ahí, muy atrás, cuando yo leí de cámara estenopeica, yo leí una introducida ahí al triángulo de la exposición, ¿no? Usando la cámara estenopeica como referencia, ¿sí? Entonces, sugiero que veas, ¿sí? Si tú no sabes nada de nada, para que dé una refrescada ahí. A partir de este video vamos a hablar ahí de los tres R's de... del triángulo de la exposición, ¿no? O sea, los tres R's de nuestra cámara que va a controlar la entrada de luz al sensor ahí, ¿vale? Y nos va a permitir ahí regular nuestra exposición, ¿vale? Entonces, hoy voy a empezar hablando del... Voy a empezar hablando del diafragma, la abertura del diafragma, ¿no? Entonces, recordando que los tres R's son abertura del diafragma, velocidad de obturación y ISO, ¿vale? Entonces, voy a dividir en tres videos ahí y empezando por... Por el primero, ¿no? Por el primero, el sitio donde pasa la luz ahí es el diafragma, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la abertura del diafragma. Entonces, aprender a manejar esos tres R's es el primero paso ahí para salir del modo automático, ¿vale? Entonces, yo no voy a abordar el modo automático como... Voy a condenar, así, el modo automático, ¿vale? Y voy a considerar, así, el modo automático es el modo con menos posibilidades creativas ahí, ¿vale? Entonces, pasar del automático al manual es ampliar ahí tu... Ampliar tu abanico ahí para más posibilidades creativas, así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, diafragma. ¿Qué es el diafragma de tu cámara? De tu lente, ¿no? Entonces, yo agajo una lente acá. Meio sucio. Yo agajo acá, mira. ¿Ves? ¿Ves que abre ahí? Eso que abre ahí es el diafragma, ¿vale? Si lo comparamos con nuestro ojo, sería igual nuestra pupila, así. ¿Vale? Entonces, sería igualito nuestra pupila. Entonces, ¿qué pasa con nuestra pupila? Si hay mucha luz en el ambiente, nuestra pupila tiende a cerrar, ¿no, cierto? Para pasar menos luz y no joder nuestro ojo, ¿vale? Y si hay poca luz en el ambiente, nuestra pupila dilata, así, ¿vale? Para captar más luz y poder ver en oscuridad, así. Entonces, igualito es el diafragma, ¿no? Entonces, si yo cerro mi diafragma, menos luz entra y si yo abro más mi diafragma, más luz va a entrar. Entonces, el diafragma, la abertura del diafragma, va a regular la cantidad de luz que pasa ahí en mi cámara, ¿vale? El diafragma, en nuestra cámara, es identificada por algunos números y un F, ¿no? Entonces, si tú miras ahí, el modo del diafragma, si tú miras el diafragma, él es regulado por estos números F, algún número ahí, ¿no es cierto? Entonces, estoy dejando acá. Entonces, vamos tener ahí F3.5, F2.8, F2.8, F3.5, F4, F5.6, etc. Y va subiendo ahí, ¿no? Entonces, cuanto menor el número del diafragma, más abierto él va a estar, ¿vale? Cuanto mayor el número, F16, F22, cuanto mayor el número del diafragma ahí, más cerrado está el diafragma, ¿vale? Entonces, ahí deja esa guía ahí para no se perder así. Ahora, entonces, vamos, voy a poner, vamos a poner mi cámara, la cámara en el modo de abertura ahí. Entonces, en nuestra cámara va a tener el modo automático y el modo S en la Nikon, S, A y manual así. Entonces, hoy vamos a poner en el modo A, ¿eh? Que es modo abertura, prioridad de abertura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo voy a poder regular solo la abertura del diafragma y mi cámara va a compensar la exposición adecuada según de modo automático. Jugar ahí con la abertura del diafragma, además de permitir mayor o menor entrada de luz al sensor, ella va a tener un efecto secundario ahí que se llama, que vamos a llamar de profundidad de campo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es esa zona de enfoque que hay entre, a partir del punto de enfoque ahí, hay una zona que va a estar los sujetos enfocados, ¿vale? Entonces, acá quiero más claro explicándolo. Entonces, yo enfoco acá en el trón. Y cuando yo enfoco ahí, él va a ver una zona de foco ahí, mayor o menor según la abertura del díafragma ahí. Entonces, y ahí, esa barra ahí, esa zona, yo llamo de profundidad de campo. Entonces, todo lo que esté dentro de esa zona va a estar enfocada, ¿vale? Entonces, cuanto más aberto for mi díafragma, menor va a ser esa zona, o sea, menor va a ser mi profundidad de campo ahí, ¿vale? Entonces, solamente lo que hay en ese espacio, en esa zona, es lo que va a estar enfocada. Cuanto más cerrado mi díafragma, mayor va a ser mi profundidad de campo. O sea, más, todo lo que esté en esa zona va a estar enfocado en mi fotografía, ¿vale? Entonces, entender esa relación ahí es fundamental para lograr o qué? El fondo desfocado, muy bien. ¿Sabes? Este fondo desfocado ocurre por eso, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer unas fotos acá, con esa lámpara del fondo ahí, porque ella tiene ahí un comprimento bacán así, para que tú vea como la abertura del díafragma va a cambiar ahí la profundidad de campo. Entonces, tú vas a hacer tres fotos, una con el díafragma más abierto posible, otra con el díafragma intermédio, F11, y otra con el díafragma más cerrado posible de mi cámara, F22. Entonces, con la abertura, con la mayor abertura que yo pude ahí, tú vas a ver una profundidad de campo menor. Entonces, tú vas a ver que la pelota rosa ahí, que fue donde yo enfoqué, ella abarca ahí una pequeña zona de enfoque. O sea, ella está enfocada y más un poquito nomás. Y todo el demás, tanto adelante como por detrás, está desenfocado. Cuando yo aumento a F11 y a F22, esa profundidad de campo aumenta. Entonces, tanto adelante de la pelotita rosa, cuanto al final, se queda más nítido ahí la imagen, ¿no? Entonces, da para percibir ese efecto ahí, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad creativa que nos da jugar con la abertura del díafragma, ¿sí? Entonces, si yo sé eso cuando yo voy a hacer una foto, yo puedo elegir a través de la profundidad de campo qué quiero o qué no quiero incluir y me encuadre ahí, o sea. Entonces, si yo quiero resaltar, por ejemplo, por lo general, ¿no, señor? Como se usa eso, ¿no? Entonces, si yo quiero destacar mi sujeto con relación a todo el background ahí, entonces yo puedo usar una abertura de díafragma mayor, entonces yo voy a tener un fondo desfocado y eso va a quedar en... en destaque mi sujeto, mi sujeto enfocado ahí, ¿no? Ahora, si ese sujeto hace parte de todo un contexto en esa escena y yo necesito que todo el contexto salga enfocado, entonces yo voy a regular ahí ese díafragma, cerrar más él, para tener una mayor profundidad de campo ahí, ¿vale? Ahora, la profundidad de campo no solo depende de la abertura del díafragma, ¿vale? Entonces yo puedo variar mi profundidad de campo también con... Con la proximidad que yo estoy del sujeto, ¿vale? Entonces, si yo hago una foto cerca del sujeto, yo voy a tener una menor profundidad de campo, ¿vale? Si yo me alejo del sujeto, yo voy a tener una mayor profundidad de campo. Entonces tú miras esas fotos que yo hice, mira. Yo hice una foto cerquita y me da un fondo más desfocado Y si yo me alejo del sujeto, yo voy a tener un fondo menos desfocado ahí, ¿vale? Entonces, cuanto más cerca, cercano al sujeto, menor mi profundidad de campo ahí, ¿vale? Y me va a dar un mejor desfoque ahí, mayor buque ahí, ¿vale? Otro factor que va cambiar mi profundidad de campo ahí es mi distancia focada, ¿vale? Entonces, distancia focada, ¿vale? Esa es la distancia que hay. Esa es la distancia focada y es medida en milímetros. Entonces, 18 milímetros, 55 milímetros, etc, etc. Esa es la distancia focada. Entonces, cuanto mayor mi distancia focada, menor mi profundidad de campo ahí. Entonces, cuanto mayor mi distancia focada, entonces yo uso ahí, ¿vale? Es que en esta foto con 50 milímetros, 55 milímetros. Entonces, cuanto mayor mi distancia focada, menor la profundidad de campo. Quanto menor la distancia focada, entonces yo hago con la gran angular ahí, 18 milímetros, mayor va a ser mi profundidad de campo. Entonces, tú va a ver que en la foto, mira, con 18 milímetros y con 55 milímetros, tú va a ver como varía ahí la profundidad de campo, ¿no? Con 50 milímetros, se queda mucho más desfocado do que con 18, ¿vale? Este es otro fator ahí que influencia la profundidad de campo, ¿vale? Un otro fator ahí que es menos evidente, pero el tamaño de sensor también influencia. Entonces, si yo hago una foto con un celular, con un sensor chiquito, yo voy a tener, no voy a lograr un fondo desfocado, o sea, a no ser que yo use filtro después para desenfocar ahí, ¿no? Porque el sensor ya menor. Cuanto mayor el sensor es, yo uso una EPSC o un full frame, yo voy a lograr una menor profundidad de campo, o sea, mejor yo voy a lograr ese efecto de fondo desfocado ahí, conforme mi mayor sensor, ¿vale? Vale, entonces vamos a tener tres fatores ahí principales, ¿no? Además del sensor ahí, que es medio... medio curto ahí, pero... vamos tener principalmente la abertura del diafragma, la proximidad que estoy en mi sujeto, y la lente que yo estoy usando. Entonces yo tengo esta lente zoom ahí, yo uso 18 milímetros, o 55 milímetros, entonces yo uso con 55 milímetros, yo voy a tener una menor profundidad de campo ahí, ¿vale? Y otro fator también es la proximidad del sujeto con el fondo, ¿sí? O sea, cuando me alejo del fondo, yo voy a tener una menor profundidad de campo, ¿sí? O sea, cuando me alejo del fondo, obviamente yo voy a tener un mejor desenfoque con el fondo, ¿no? Si yo aproximo el sujeto al fondo, voy a estar cerca y no voy a lograr ese desenfoque. Entonces, resumiendo acá, hoy vimos ese primero R ahí, que era la abertura del diafragma, vimos como... vimos cuál es la posibilidad creativa que nos da, ¿sí? Cuando yo abro y cerro ese diafragma, ¿vale? Que es alterar la profundidad de campo ahí. Y aprovechamos y hacemos... y abordamos los otros factores que también influencian en esa profundidad de campo ahí, ¿vale? Y el próximo día vamos ver... el segundo R ahí del triángulo de exposición, que es la velocidad de obturación, ¿vale? Entonces, suscríbete ahí, deja ese apoyo ahí, y vamos, vamos de una. Chao. 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 Gracias.